¿Qué es lo que me gustaría hablar un poco? Yo ni siquiera estuve, cuando ella la presentó en Guadalajara, fui uno de los organizadores de algún punto, recibí muy buenas críticas sobre su plática. La plática se enfoca un poco más allá en todo lo que es el movimiento de software libre y por qué realmente la gente en la que contribuye todos los días a los diferentes softwares, los diferentes proyectos de software libre, tienen esa pasión y tienen ese entusiasmo por trabajar. Bien, una de las cosas que a mí me interesa hablar... Y esa es una de las maneras con la que esta pasión se ha desbordado en todo el mundo y ha hecho que Firefox sea uno de los navegadores con mayor penetración en todo el planeta. Alrededor del 35% de los usuarios en Europa ya usan Firefox. En Estados Unidos tiene un rango aproximado del inventado por ellos mismos. Pero más de 8 millones de descargas en 24 horas. Esto fue algo muy importante para el software libre en general, haciendo de que las descargas vinieran de diferentes partes del mundo, como aquí podemos ver, generando una de las adopciones de software más rápidas que se ha dado en toda la historia. Nada más eso. Tiene los rangos más altos de aceptación a través de toda la gama de diferentes navegadores que actualmente existen. Y esto ha sido una de las ventajas más importantes. Aquí podemos ver cómo esta pasión se refleja a través de su uso y su satisfacción. Veamos otros lugares donde el software no ha sido quizás tan expuesto a gran cantidad de gente, como lo que es algo como un servidor de correo. Software libre siempre ha estado ahí y esto es uno de los datos interesantes. Tenemos aproximadamente 64% de todos los servidores de correo que existen en Internet, o que usan las empresas, las personas, son de origen de software libre. Estos no son los clientes de correo, sino muchos de ustedes ahora, sino los servidores. Y aquí hay un dato interesante. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pues tenemos en el mercado optimático un gran dominio por software propietario. Sin embargo, si vemos un poco más de cerca esta gráfica, vemos que OpenOffice, por el otro lado, tiene ya más del 20, más del 20% de adopción en la industria, lo cual lo situa muy por encima de otras suites automáticas. Esta gráfica es un poco más interesante porque en esta gráfica vemos como la adopción la dividen por diferentes categorías. Vemos la adopción por niveles de empleados en la empresa. Y para las personas que no pueden ver los números, incluyéndome, el azul oscuro representa empresas de más de 5.000 empleados. El tono más bajo del azul oscuro es para empresas de 250 a 5.000 escritorios. Y en el que les sigue es de 10 a 20 a 250 empleados. Y los últimos son empresas de menos de 10 empleados. ¿Qué pasa? Que vemos que el software libre es más usado en empresas donde están más horizontalmente estructuradas, en donde no hay una pirámide tan grande, que son pequeñas empresas, y ellas están realmente viendo cómo están usando, se han vuelto grandes adeptos al uso de esta plataforma. Esto nos lleva a la pregunta de quién crea ese software en el mundo. 65% son personas individuales. Esto es más, muy por arriba de las firmas de software. Y esto también, bueno, de otras entidades. ¿Qué quiere decir con eso? De que el software que se genera, o el código que se escribe todos los días, viene de personas como ustedes, individuos, que no tienen, de alguna manera, están contratados con una empresa que les tienen que pagar por crear ese software. Básicamente esto nos cambia todo el enfoque, diciendo que todo el mundo es potencialmente un desarrollador, un contribuidor. Realmente lo único que tiene que haber es disponibilidad. Y, por supuesto, pasión. Ahora, definamos la palabra migración. Según la RAE es, y es una definición interesante, porque para, uh, bueno, creo que oculté esa diapositiva. Y es una explicación muy, muy, muy rara de qué es migración. Pero básicamente, si recuerdo bien la diapositiva migración, es cuando una especie o un organismo cambia de un ambiente al otro. Muchas veces, bueno, también podemos decir que podría ser adaptación o una evolución, en donde, por ejemplo, los organismos cambian y crecen diferentes tipos de habilidades nuevas que antes no tenían, para poder sobrevivir y para poder tomar las mejores, bueno, tomar las ventajas del nuevo ambiente en donde se genera en estas, en esta nueva, en este nuevo mundo o ambiente. Para nosotros, migración va a ser desplazamiento cernético exitoso que realizan los individuos, compañeros o grupos, a software libre, por causas evidentes y ventajosas de los sectores económicos y sociales, pero sobre todo, a libertad. Y esta es una de las nuevas cosas que vamos a tener. De hecho, vamos a tener dos nuevas cosas. Vamos a tener pasión y vamos a tener libertad. Son nuevas habilidades en las cuales, en este nuevo mundo del software libre, nosotros tenemos que tomar ventaja. Claro, hay ventajas aledañas, quizás del tipo económico, quizás del tipo social, pero realmente las más importantes es la pasión y la libertad. Vamos a definir qué es pasión. La pasión puede ser para muchas personas diferentes cosas. Podemos ver... Esto, por ejemplo, es pasión. Cuando tú tengas 65, 75 años y te pongan una tecnología totalmente poránea a lo que ha sido toda tu vida, realmente pasión por adoptar esa nueva tecnología, va a ser lo que te va a motivar a poder tener éxito en tu nuevo descubrimiento. Y bueno, podemos ver muchos ejemplos de pasión para muchas personas, profesionistas, lo que inspiran a otras personas en diferentes ramas. Y vamos a empezar a entender qué es pasión y vamos a empezar a aplicarlas en lo que es el software. Y podemos ver diferentes personalidades, quizás no tanto personalidades, pero que realmente demuestran una cierta inspiración a lo que es pasión. Pero esto no lo es pasión. Esto es negocios como todos los días. Y quizás sería lo que es el estatus quo. Y por eso eso nos pone a pensar, bueno, si este nuevo sentimiento, esta nueva herramienta, esta nueva habilidad, esta pasión en el mundo del software libre, ¿qué impacto tiene? Bueno, una de las cosas es que la migración ya no va a venir de, bueno, vamos a migrar porque es lo que el ambiente del mercado, de la corporación dice. Tampoco vamos a migrar porque no vamos a ahorrar dinero, porque es algo económico. ¿Por qué? Porque ya estos valores ya no se vuelven la habilidad más importante que tenemos que desarrollar. Bueno, la razón principal de un proceso de migración es crear usuarios de votos. Y bien, el usuario es algo muy importante en el software libre. La, ha sido, el software libre ha sido muy criticado a veces porque dice, no tome en cuenta al usuario. Sin embargo, esto no puede ser más irreal, ya que los desarrolladores son usuarios, y los usuarios son los desarrolladores, y esta brecha cada vez se está haciendo menos, menos. En clasificarnos, usualmente vivimos en una sociedad en donde nos clasifican de alguna manera. Si estudiaste medicina, eres doctor, si estudiaste leyes, eres abogado, si estudiaste política, eres ratero. Y, ¿cómo se llama? Tenemos que de alguna manera quitarnos esta etiqueta, y tenemos que trascender de que, por lo menos en el mundo tecnológico, tú no tienes una etiqueta, tú te la pones. Y tú puedes tener varias, no puedes tener ninguna. Y, en este caso, todo el mundo de alguna manera es un usuario. Y sigue siendo el usuario. Y bueno, vamos a estudiar lo que es el nuevo modelo de usuarios. Algunos usuarios tienen altas expectativas, mientras que otros tienen bajas expectativas. Todos los usuarios al final tendrán una gran experiencia. O, una poca experiencia. Entonces vemos cómo, por ejemplo, podemos tener los diferentes tipos de situaciones, de una manera graficada. Podemos ver cómo tenemos las grandes expectativas, las bajas expectativas, una pobre experiencia y una gran experiencia. ¿Qué pasa? Porque cuando tenemos bajas expectativas, pero una gran experiencia, tenemos un usuario satisfecho. Cuando tenemos usuarios satisfechos, podemos decir que es un buen inicio para una migración. Sin embargo, cuando tenemos más expectativas, nosotros tenemos que fortalecer esa experiencia para crear nuestros usuarios de votos. Los usuarios de votos, los podemos clasificar en ese cuadrángulo, pero también los podemos clasificar en ese cuadrángulo, pero también los podemos clasificar en ese. Y no realmente termina enojado, porque tiene bajas expectativas y aún así no se pueden cubrir por el software. Tenemos que actuar para crear más usuarios de votos y menos usuarios insatisfechos. Y aplicar todos los satisfechos para crear de votos. Así simplemente tenemos que generar dentro de los proyectos de migración un apoyo a los usuarios que resultaron insatisfechos para que ellos puedan evitar ser frustrados. Y muchas de estas ocasiones o escenarios llegan porque nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que el usuario quiere, pero al mismo tiempo tenemos que transformar al usuario, haciéndolo saber de las nuevas habilidades con las que ahora cuenta. Que quizás no sea muy... no haya un botón, no haya una opción en el menú que te ponga pasión o que te la desactive, pero tenemos que transmitir esa pasión de alguna manera. Entonces decimos migrar no es pronosticar si va a haber un día lluvioso o si va a haber un día con sol y no es tomar muchas notas. Migrar es planear y es escuchar al usuario con los cinco sentidos. Migrar es actuar de una manera colaborativa con el usuario, con el desarrollador, con el consultor. Y tenemos que tener una planeación por puntos específicos. Para una empresa, por ejemplo, es una comunicación empresarial. Así podemos llegar con los usuarios dentro de la empresa. Usualmente tenemos un grupo piloto, tenemos una sensibilización, que es muy importante, una comunicación digital y una capacitación básica. Estas son las herramientas con las cuales podemos llegar al usuario, podemos entender al usuario. Nosotros tenemos que evolucionar las formas como hacemos las cosas para poder realmente tener una mejor experiencia. Aquí vemos algunas de las empresas, convenientemente demasiado pequeñas para que las lea, que utilizan software libre y que realmente han cambiado la manera de que la gente actúa de una forma u otra. Y esta es una muestra importante de la migración. Este es un pájaro rojo cardenal que realmente no pude entender por qué lo puso a Luis. Pero bueno, supone de que es un, según me diga, bueno, según Wikipedia, me digan de que el pájaro rojo cardenal es un pájaro que se ha podido adaptar a los diferentes entornos y ha sido forzado a la migración por cambios climáticos y de alguna manera a sobrevivir. Bien, este es el fin de mi plática. Estos son mis correos y este es donde pueden empezar a experimentar lo que muchos usuarios a través de toda Sudamérica Sudamérica, Iberoamérica, están experimentando como pasión.